Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos al resumen de noticias semanal de Transporte Informa Coquimbo. En esta oportunidad les entregamos información sobre movilidad para este 18 en la región de Coquimbo. Para acceder a la pampilla de Coquimbo en vehículo particular, especialmente quienes vengan del sector norte, recomendamos como ruta alternativa Avenida Costanera para ingresar por calle Portales y luego seguir por Manuel Rodríguez y Luis Cruz Martínez hasta el ingreso a la pampilla. También podrá optar por el acceso habitual ingresando por Avenida Alessandri y siguiendo la ruta que está completamente señalizada. Para salir de la pampilla, los que se dirijan hacia La Serena deben circular por calle Huacolda, mientras que los usuarios que vayan al lado sur de Coquimbo pueden continuar por calle Huenceslao Vargas o Tegualda hacia la ruta 5. Para los que prefieran el transporte público, estará habilitado un sector del estacionamiento con servicios hacia La Serena y Coquimbo. Con el fin de facilitar el acceso y el funcionamiento a la pampilla, también se han establecido una serie de modificaciones de tránsito vigentes entre el 16 y 23 de septiembre. Entre el sector de la parte alta y el llano, se cambian temporalmente el sentido de tránsito por algunos tramos de calles La Rondo, Buen Pastor, Arturo Godoy, Huacolda, Anita Lizana, Luis Cruz Martínez y Capitán Orellana. Además, se ha autorizado al transporte público de Coquimbo realizar recorridos desde y hacia La Pampilla, pudiendo hacer uso también de estas vías alternativas. Durante la semana de fiestas patrias, estarán operativas las dos pistas del nuevo sobrenivel de Peñuelas, desde La Serena hacia Coquimbo. Para los peatones, existen tres paraderos habilitados y un acceso bajo el paso nivel para que puedan cruzar con seguridad. El retorno en calle Los Jardines estará cerrado, por lo cual debe circular por calle Peñuela Sur. Finalmente, en materia marítima, precaución a quienes realicen actividades náuticas, comunidad costera, administraciones portuarias y caletas de pescadores, ya que desde el día sábado 13 de septiembre estará vigente un aviso especial de marejadas para las costas de la región de Coquimbo. Se estima que el fuerte oleaje permanezca hasta el día 17 de este mes. En estas fiestas patrias, lamentablemente, hay chilenos que no celebran. No seas uno de ellos, no manejes con alcohol ni a exceso de velocidad. Más informaciones en nuestro portal informativo transporteinforma.cl o búsquenos también en nuestras cuentas de redes sociales que ahora salen en pantalla. Nos vemos en otra entrega informativa.